Hola mi gente bella, muy buenos días para todas ustedes, como están, espero que hayan amanecido muy bien, ya que yo ya voy mejorando, no estoy bien bien al 100, pero como al 85, si, aquí en esta hermosa y bendita mañana, estaba trabajando millones, vamos a poner a, que va a ser más coronas de Cristo, trasplantarlas digo yo, me puse a cortar un pedazo, y vamos a poner más, más, aquí está mi Juanito también, vacareando tierra, hola mi gente bonita, como están, como están, le mando un saludo y un abrazo, así de hacer, pues ya se va a ir mi mamá, yo me voy a ir, me voy a quedar con mi abuelita, porque voy a ir a una fiesta de mi primo, no, mi primo mío, ¿Cuánto años tiene la niña? Hazla más recio, Pablo, muy queridito. No sé, pregúntale a su papá. Ajá. Y pues aquí estamos mis amores, vamos a, a este, a trasplantar unas coronas de Cristo, les digo, ya andaban acarreando tierra. Acá, ya este, ya Licia me puso lucecitas allá, me puso unos adornitos que me mandaron, también dejamos los más chiquitos para la Virgen, porque se ponen grandotes, ¿verdad?, sin salir en la casa. Aquí está mi Yoni, trabajando, haciendo los hoyos para pasar otras plantas ahí. Ay, Dios mío, no tienes que dar las oiguitas, hijo. Mire. Mire, mi chula, se llama a trasplantar una. Ojalá que, que se pegue, ¿verdad?, espérate, 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 espérate. ¿Yo también? Tú agárle aquí, tú agárle aquí, yo la, yo la hechita. La otra, la planta, la maceta más grande, ¿verdad? ¿Ya también? Déjala, amor. Suéltale. ¿Las bajo? Les digo, ojalá se nos, se nos peguen, es que nada más, rojo nada más tenía una, ¿verdad? Acosta otra más. Quiero ver si, se me pega. Acosta otra. De otro color. Ahí está ya. ¿Dónde iba? Vamos a hacer más todavía. Me vas acomodando, papi, ¿eh? Miren, ya trasplante cuatro. Y aquí tengo más. Bien, todavía me faltan esas. Les digo, pues, voy a hacer hartas, ojalá de todas se me peguen unas. Pero primeramente ya se van a pegar todas. Todas se van a pegar. Pues ya están trasplantadas las coronas, miren. Aquí me hice una roja. Acá está ahí, creo que va a ser rosita. Acá está otra roja. Porque le corté un pedacito a... Ahí está. Le corté un pedacito. Y otro pedacito a lo que le quité a la amarilla también. Porque ahí va chueca. Entonces, les digo, yo les pongo bocascarón de huevo. Ahí va mi sandía bonita, a ver. Ahí van bien bonitas mis maritas de sandía. Ahí están. Para acá está otra. Otra también que... Que hice, fueron... Ocho, trasplanteé ocho. Ocho, mis chuladas, ¿eh? Les digo, ojalá se peguen. Ahí está otra amarilla. Ahí está otra amarilla. ¿Sabes que son tres amarillas? Ahí se van a hacer rosita ya. Una así como que se me marchitó. Les digo que como me encantan las plantas. Me encantan. Aunque yo ni me regaña. Pero no me importa que me regaña. Yo dice, ¡Ay, mamá! ¿Para quién es tantas plantas? Dice. Usted como no la riega. Le digo, no te preocupes. Esta la riego yo. Porque yo sí la llego. Aquí esta la riego yo. La de la jardinería también. Y a él pues riega las demás. Estas que yo no puedo regar, ¿verdad? Entonces, aquí andamos. Ya se nos viene lo de la Virgencita también. Ya gracias a Dios ya estoy más mejor. Les digo, no estoy al 100-100. Pero ya como estaba, ya estoy más mejor. Miren. Ya le he dicho, yo le he puso adornitos allá. Dice que porque ya, ya lo se quería poner. Porque ya venía la Navidad. Y ya puso dulcitas allá también. Miren. Los que me mandó una suscriptora. Mi chula Chente Villalobos mandó hartos. Hay más para la Virgen, pero acá están más chiquitos. Me acuerdo que pinos, Santa Claus, las esferas también. Les digo, ojalá se peguen mis coronitas, ¿eh? Miren. Ya se ve más escombrado. Allá estaba en el patio de enfrente. Es el patio de atrás. ¿Ven? También aquí en la matita de sandía, también van bien chulas. Ya están echando florecita. Le quiero que peguen al suelo. Están bien hermosas también. Miren. Ahí está. Ahora que vino mi hija de Chayunia, se puso a arrancar toda la milpa. Y les comparto dos pollos que compré. Unos pollitos que me dijo a mi hijo que le consiguiera. Y este, y pues ya me mando dinero para comprarlos. Miren. Yo le digo que mejor así, vivito, que se los va comiendo. Pues que si te lo iba congelado, ya tienen otra comida congelada. ¿Verdad? Ya tienen la llanta ya con agua. La otra con maíz. Ahí andan, ahí andan. Y así mejor cada vez que quiera. Pues a matar un pollito fresquecito. Porque ya le llegaron a mi epazote. Y andan haciendo males. Allá me tumbaron unos, unos tomatitos pururi, le digo yo. Y andan haciendo males a ellos. Ahí están. Y pues yo aquí estoy solita. Y me dejaron solitos a una fiesta que los invitaron. Fiesta de niños. Le digo, bueno, ustedes, mi hijo, yo no puedo pasar por ahí donde está la fiesta. Es que ahí se van a ir a comer allá. Y yo me voy a echar unos taquitos de quesito. Eso va a ser mi comida. Unos taquitos de quesito. Yo con tres tortillitas tengo. Tengo asadura chafaina que hizo mi hija. Pero no quiero. Pues mi chuladitas, hermosas, preciosas. Vamos a seguir con el videíto. Como les digo. Este. Mi hijo me mandó dinero para comprar espollitos. Porque, pues, sabemos que va a venir primeramente Dios, ¿verdad? Que Dios le licencia y volvernos a ver. Y hay que pedirle a Dios por todos, por todos los que vienen a ver a su familia. Hay que pedirle a que los hijos salgan con bien, con bien, otra vez para su hogar. ¿Verdad? Que todo les vaya bien en su camino. Porque ya saben que es una fila grande. Que hay gente que viene a ver a sus familiares. Y este. Y sí le digo. Mi hijo quería que le comprara espollitos. Le mandó dinero para comprárselos. Porque le digo yo, no, pues. Para qué me voy a matar. Mejor decirle. Pues quesito. O sea, para congelar aquí en Názarra, en Estados Unidos. Y este. Para decirles que. Y dar las gracias a las personas. Son las que se han tomado su tiempo para. Me mandan mensajes. Y a mano por teléfono. Para saber cómo me encuentro. Porque, pues. Dicen que no he subido videíto. No me he sentido muy bien. Pero ya como estaba. Gracias a Dios. Ya estoy. Más mejor. Le digo que esa gripa me pegó. Yo le digo gripa. No sé cómo. No me dolían huesos. No tenía calentura. No tenía escalofrío. Nada. Nomás se dan los puros ojos que no me paraban de llorar. Por cuatro días estuve así. Con mis ojos llorosos. Y el descubrimiento nasal. Pero ay. Se sentía muy feo. Me lastimaba ver la claridad. Se sentía feo, feo. Mis amores. Pero gracias a Dios. Hoy vino mi hija. Y me llevó al doctor. Me llevó al doctor. Como le digo. Le pago a mi hija. Al guachigón. Porque me llevara. No me cobró mucho hasta eso. 10 libros de gasolina. Me cobró por llevarme. Yo le digo que a mi troca pues. Sí jala. Sí jala. Pero lo que pasa es que. Aquí la llanta yo la voy a fijar. O la revisar. Ya les resan los alamos. Y ese Dios lo había visto. Entonces para qué arreglarse uno. ¿Verdad? Entonces mejor pagar. Y este. Que yo ya se me olvide. Tengo el día de la Virgen. Mi Virgencita también. Y pues. Espero ya estar mucho mejor yo. Mucho mejor. Gracias mi tita. Gracias. Mari Juárez también. Gracias doña Ney. Gracias a todas mis churras. Amar y Merlí. Saludos. Saludos allá también para. San Gaví. A todos los que se han tomado todo para preguntar. Como me encuentro día a día. Están mandando mensajes. ¿Verdad? Muchas gracias. Ya tenemos que ir con la cargata. La tengo reseca. Y este. ¿Qué más les iba a decir? Sí es lo digo de la Virgencita. Y pues. Hay que estar. Bien ¿Verdad? Para. Festejar nuestra Madrecita. Gracias también a todas las que. A las personas también que me apoyaron. Para la Virgen. Muchísimas gracias. Que Diosito se los multiplique. Y pues. Este vidito va a ser chiquito. Hay que tengan un bonito. Y bendecido día. Para todos ustedes. Gracias a todas las que. Me extrañan también. Que ya. Que. Hacen los videos. Allá. Para mi señora Lucy. Sí. La vamos a cantar. La doña Mita. Primeramente Dios. En su cumpleaños. Parece que me digo que es el 13. ¿Verdad? 13 y 17. Voy a. A chicarlo por ahí señora Lucy. Por favor. Vuelvanme a comentar aquí en este video. Para que no se me olvide. Para que le cantemos aquí con esta hermosa voz que tenemos. Ahí sí. Les digo que sea poquito. Pero con mucho cariño. Están dando las miembros. Así es que mis chuladas. Cuídense. De los bonitos días. Les mando un fuerte abrazo. Bye.